¡Se acabó un niño! ¡Allá verás de lo que suelte a paz! ¡Más vale que me diga! ¿Dónde está tu hermano? ¡Alerta de extraño! ¡¿Qué?! ¡¿Quién quiere tratar?! ¡Alerta de extraño! ¡Oye, déjame arreglar tu camisa! ¡No quiero que me toques! ¿Qué quieres ver, Miquel? ¡Yo no quiero ver! ¡¿Qué estamos jugando?! ¡Mi mamá! ¡Mi sobrino, promesa! ¡Quiere estar tocando a un niño! ¡Arrétenlo! ¡El nene solo está jugando! ¿Quién quiere seguir jugando, eh? ¡Me iré en unos minutos! ¡Enciende el auto! ¡Core, yo paso, corre! ¡Aprende la puerta!